¡No! ¡Ey! ¡Se quedó una bala! ¡Se quedó una bala! ¡No! ¡No! No he alcanzado a agarrar ni las armas, güey. ¡Ah! ¡Ahí viene Josh! ¡Ahí viene Josh! ¡Ahí viene Josh! ¡Toma! 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 ¡Y! ¡Se alcanza a matar! ¡Aquí! 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 ¡Este güey! ¡Este güey! ¡Aquí! ¡Te mataron! ¡Sí güey! ¡Se venía cayendo y me mató! ¡Aquí! 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 ¡De raza cagapalo güey! ¡Macizo güey! ¡Y! ¡Que aguante este güey! ¿Quién aventó eso? ¡Sí! 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 ¡Ya voy a revivirlo! ¿No? ¡Sí! ¡Ya voy a revivirlo! ¡Ah! ¡Yo sí! ¡Qué? ¡Sí! ¡Qué gente güey! Todavía mira! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Está adentro güey! No, no. 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 No, no.